Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Hola amigos, estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia. ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Oh no! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¡Pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! 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 ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, Brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Ah! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Ah! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, Abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¡Ve! ¿Quién es esa cola que se mueve allá? ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón Bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón Bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Ah! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Oh! 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 ¡Eso nósemos! Tengo miedo a que el pterosaurio se despierte! ¿Qué tal por allá? ¡Es Tiburón mamá! ¡Oh! 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 Oh, tiburón bebé. ¿Cómo me encontraste? ¡Ah! Mami. ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! 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 ¿Adónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auxilio! ¡Defendimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo! ¡Gracias a la familia Tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!